Por supuesto, a ver contigo voy a ir. ¡Ay, con el oso voy a ir! Con el osito. ¿Cuánto pesa el peluche? Dos sesenta. Dos sesenta. ¿Clopi? Dos sesenta. A ver. Tres cincuenta. Tres cibito. Nasa. Una vez me preguntaron, ¿vos sos el oso? No, soy el payaso. Ay, no, no. ¡El humor de... Chiste pago. Para mí pesa trescientos cuarenta. Cuarenta. Tres cuarenta, Nati. Dos cincuenta. Dos cincuenta. A ver, a ver cuánto pesa. Dos cincuenta y cinco. ¡Muy gratis! No, te pongo otra vez un empate entre Benito y Natali.